Hola, este es el podcast de Chacabuquero. Mi nombre es Cristian Otegui y hoy voy a presentarles una entrevista con Raúl Márquez, un artesano de la madera que decidió descolgar su obra de la Galería de Arte del Teatro Italiano, alegando destrato de parte de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Chacabuco. Esto ocurrió poco después del homenaje a vecinas que llevó a cabo la Subsecretaría de Cultura en la noche del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer. Márquez cuenta lo que sintió y por qué hizo lo que hizo. Bueno, Raúl Márquez, a ver, contame qué te ha ocurrido, porque vos tenés una situación ahí con la muestra que hiciste especialmente para este Día de la Mujer y creo que te pasó algo la inauguración. Y bueno, ¿qué ocurrió? Bueno, la verdad que fue un acto que yo lo esperaba mucho por ser el Día Internacional de la Mujer, en el cual dediqué todo mi amor, mi vocación. Yo no digo soy artista, el que le diga que es artista, bueno, ya está. Yo soy sencillamente un artesano, pero todo lo que hago, lo hago de mil amores y le pido a Dios que me ayude, me guíe las manos, la mente y todo. Soy una persona creciente y agradecida a Dios. Pero esto que se me hizo ahora en el teatro, bajo las órdenes del señor intendente, pienso yo casi seguro, porque la señora, su secretaria de Cultura, creo que no debe hacer nada ella sin la veña del intendente. Bueno, se usó el salón de la exposición con tintes fines políticos. Bueno, cosa que mi gestión, mi gestión, se les homenajearon a las mujeres, que bueno, ella no tiene la culpa, se la citó a ese lugar y bueno, y allá estuvieron, con asientos, con música, con danza, con canciones, cosa que en ningún lugar del mundo, en ningún lugar del mundo, como se lo dije hoy a Selena, se lleva esto a cabo. Político, si yo acepto, bueno, fenómeno, pero eso no corre conmigo, no va, yo voy a cumplir 80 años y jamás ningún político me usó, ni me dejé usar bajo sus influencias políticas. Bueno, entonces, estoy muy sentido, muy dolido, pero muy, muy, muy dolido, porque con el arte y la cultura no se jode, no se juega, no se jode. Respeto, yo a la señora la traté hoy, por teléfono me llamó, porque estaban en Rawson, con el intendente, ella me llamó a mi casa, haciéndose muy la dolorida, cosa que yo a las personas las conozco, pero en la forma que me hablaba se hacía muy sentida, muy recordatoria, muy, como que me, como que yo le debía un agradecimiento a ella por haberme mostrado en la galería, cosa que vergonzosamente pasó esa muestra, desapercibida, no les interesó la mayoría que fue, la mayoría fueron de las mujeres citadas, porque las habían, las homenajeaban fenómenos, y por respeto a ella, a todas las mujeres que recibieron todos esos honores de reconocimiento por lo que han hecho en la vida, en sus trabajos, no la levanté, y por pedido de mi hija, de mis hijos, y al sacerdote Lucas Jerez, sin más, yo sabía que iba a hacer esto, yo la levanto, no hay nadie que me lo hubieran pedido, porque a mí nadie me da nada, nadie, nadie me da nada, todo es mío, costeado mío, e inclusive me han mentido rotundamente, me prometieron que viaje a cualquier lugar del país, para exponerlo, me costeaban todos los gastos, cosa que lo dije por un medio televisivo, que yo no aceptaba esa propuesta, pero sí aceptaba el teatro, porque el teatro es de todo, el teatro es local, es de todo Chacabuco, muy bien, entonces yo iba a exponer filete, trabajo de filete, pero resulta que me convenció a ella, me convenció a ella, a que yo hiciera la muestra, para el Día Internacional de la Mujer, y me agarró sin los perros, ahí agarré, y digo, pucha, pero falta poco tiempo, faltaban seis meses, y yo no tengo nada para el Día de la Mujer, y me voy a tener que poner a trabajar, bueno, fenómeno, dice, lo que sí, plata no tenemos, yo no te pido plata, a nadie le he pedido plata, le digo, ¿te das cuenta? Y ahí empecé, empecé a hacer, a nadie le pedí cinco centavos, todo es costa mía, todo, 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 no pongo ni el tiempo, ni la plata que gasté, la plata que invertí, no, eso no, a mí lo que me molesta, lo que me duele, es la forma desvergonzada que me usaron, la forma desvergonzada que me usaron, sin mi autorización, no puede ser que yo sea tan infeliz, tan tonto, y que acepte mi gestión allá, cuando yo a este señor intendente, le he pedido cinco o seis veces una audiencia, cosa que a ningún intendente en Chacabuco desde hace muchísimos años, yo he precisado audiencia, todos, sí, pero yo siempre con debido respeto, me he anunciado y les he pedido, y me han hecho pasar, con este señor intendente, hasta el día de hoy, no he tenido la suerte de poder charlar a lo que yo iba, a la solicitud que yo hoy le iba a hacer, así que entonces, ¿qué puedo decir? Que me enorgullezco de haber estado en el teatro, de haberme mostrado, de haber salido en los diarios, en los periódicos, en la televisión, como si yo fuera un simple aprendiz, o necesitado de trabajo, muerto de hambre, necesitando fama, necesitando esto, no, no preciso de nada, y menos de la política, necesito de ustedes, los periodistas, que son los que difunden las verdades, de eso necesito, y la estoy requetemente agradecido a todo el periodismo. Y a ver, si podés explicarlo un poco mejor, vos habías elaborado en ese corto lapso de tiempo, ¿cuántas obras hiciste? Hice 27 obras. 27 obras que representaban a mujeres... Todas a mujeres de distintos lugares, entre ellas, reinas, princesas, asistencias sociales, filósofas, escritoras, poetas, expresidenta, gobernadora, y hasta eso también no quería dejar escapar a la discapacidad que hice una chica con discapacidad, ¿no? Así que, diferente. Bueno, entonces, no quise dejar nada que se me pasara por alto, tomé los últimos detalles, todo, todo, todo. Inclusive se dieron el gusto de no poner 5 o 6 obras, que más que quedaron ahí, porque me prometieron ponerlas abajo. Yo abajo no figuré. Abajo dicen, no, vamos a poner un cartel que Raúl Márquez pone, que bla, no, Marquez nada. Tomaron el refrigerio cuando terminó la función, dice, bueno, después no subió ni el gato. No quedó nadie. Todos comieron, todos tomaron y se fueron. Inclusive la señora esta también, que la estaba en el... No veía la hora de terminar porque ya estaba ahí. Y me mintió desde el vamos, diciéndome que en el día de la mujer iba a hacer esto, bla, pa' acá, ya todo lo que sea. Y nunca mencionó decirme que iba a hacer un acto con guitarras, bailes, cosa que no tiene nada que ver. Muy lindo, cantaron, tocaron, muy bien, bailaron. Una preciosura, una belleza. Pero ellos no tienen la culpa. Acá la culpa es del señor intendente y de la subsecretaría de cultura. O sea, vos lo que decías es que te sentiste como... Usado. La palabra es usado. Censurado. Usado, censurado. Esa sería la terminología de mi estadía ahí y de sentirme tan molesto. Porque acá la gente me ha llamado por teléfono que no pudieron apreciar, no pudieron entrar. Hay gente que no entraba una pulga. ¿Me das cuenta? Y gente que uno sabe, no sabe nunca con qué fines va a verse a una muestra. Porque también existe el vandalismo en las muestras. Yo lo he visto. A mí mismo me ha pasado acá, vandalismo, en ese mismo teatro. Exponiendo yo una obra de Gardel, fue un señor que se dice que es filetero y me le puso un catálogo de él a mi obra y se lo hice sacar. Entonces, empecemos que hay que respetar al autor. Hay que respetarlo al autor. ¿Les guste o no les guste? Pero no te hagas pasar por lo que no sos. ¿Me das cuenta? Ni buscando trabajo en los medios, en un espectáculo de una función de un teatro. ¿Me das cuenta? Yo quiero buscar trabajo, lo saco en el periódico, en la radio, largo pampleto, lo que sea, ya está. Pero ir a mendigar papeles y eso, ¿quién lo acepta? Cultura. Nadie se va a presentar a poner un volante, un catálogo, sin autorización de cultura. Entonces, empezando que ya venimos mal. Ya viene mal esto. Y te pregunto una cosa, ¿y qué vas a hacer? Porque hiciste toda esa obra, elaboraste toda esa obra para este motivo en especial y ahora, bueno, no la podés exponer en cierta manera. No, no, acá Chacabuco no. No, no, no. Acá Chacabuco ni loco ni mamá. No, no, con esto que me... Con esta gestión. A mí no me identifica esta gestión. Y soy radical, como ya les digo, del año 58, no soy un improvisado ayer. Bueno, pero acá viene un revanchismo. Conmigo pasa un revanchismo, lisi y llanamente, con el diputado Aleto. La mano derecha de este señor intendente. Con él. Y yo lo he dicho en las radios, en la televisión, en los periódicos, mencionándolo este señor que a mí me hizo la cruz negra. Me estampó la tachada, la censura. Yo no necesito de... Que se deje de joder. No necesito de él ni del intendente. No necesito... Y yo, gracias a Dios, me solvento y vivo solo. Nunca nadie... Y algún intendente que le he pedido una cosa se la he pedido para otro. ¿Te das cuenta? Y soy amigo y conocido y querido por todos. Ando bien con todos los intendentes. Con todos los intendentes. Este señor intendente se dignó de tacharme. De no recibirme nunca. Entonces, no se puede hacer... Vuelvo a decir, con el arte, con la cultura, no se jode. Porque yo tengo otros medios también. ¿Te das cuenta? Y esto no es hacer política. Si yo hubiese sido a política, me presto a la joda esta. Y después voy a los mangueos y esto... No, yo no preciso. Un poco más, porque vos tenías un entredicho hoy con Daleto que dijiste que le habías pedido audiencia. No, no, a Daleto no, al intendente. Pero en su momento no habías hecho algo con Daleto. No, con Daleto quería que yo le hiciera el busto de Macri. Y resulta que este señor no sabe que los bustos no se hacen en vida. Se hacen después de muertos. Por eso es que hay que desburrarse. A veces llegan a una altura y después no saben cómo aterrizar. Y aterrizan jodiendo a uno. Como en el caso mío que me jodió. Yo invertí plata para comprar madera. He quedado malísimamente con gente que me consiguió materiales. ¿Eh? Y dejémoslo eso. La plata dejémosla. La vergüenza que he pasado. ¿Te das cuenta? Y mentir, como en este caso, mentir, fingir cosas que no están en mí. no están en mí de mentir descaradamente a la gente fingir para que no se enturbie la fiesta lo que habían programado mal pero no enturbia. ¿Qué tiene? ¿Qué culpa tiene una mujer si yo me me enloquezco ahí y saco las cosas? Que se las hubiera sacado. No me hubiera parado nadie se las sacaba si no hubiese sido por el día internacional de la mujer que estaban las mujeres ahí. Si las saco. A mí nadie me dio cinco centavos. Ni les pedí cinco centavos. Entonces, ¿qué quieren? Que se dejen de joder. Así no va. Yo ando por la calle. Ando en bicicleta. Adiós, Marquez. Adiós, fulano. Esto que el otro. Los quiero ver a ellos el día que salgan que están prestados mintiendo casa por casa el voto pidiéndome, mendigando el voto. Los quiero ver a ellos. A todos los políticos. A todos. Los quiero ver. A ver cómo anda Marquez en la calle. A mí me calla solamente una bala. A mí no me calla nadie. ¿Te das cuenta? ¿Vos sabés porque vos me has hecho una nota hace muchos años? Yo he estado preso. ¿No es cierto? ¿Sabías vos? ¿Te acordás que hicimos una nota hace muchos años? Por no jurar. Por no jurar. Fui preso. Y ahora casualmente el viernes voy a estar en la cárcel dando una charla en la cárcel de Junín. ¿Eh? A estos presos nuevos asalariados. Estos presos que tienen este... que tienen los... ¿Cómo se llaman los... 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 como Moyano que son guirmelistas? ¿Qué son? ¿Tienen sindicato? Tienen sindicato. Ahora tienen sindicato. Ajá. Cuando yo era preso era un reo. Reo número tanto. No el señorcito Julano. Y cada cual en su pabellón. Y el respeto se ganaba haciendo ganándolo como uno era. ¿Eh? No cuando vayas te hacen mierda de los putos enseguidita. Los putos te rompen el upite. Así ya está. ¿Eh? Y yo me regalaré con respeto. ¿Te das cuenta? Con trabajo. Con honestidad. Y si tuviera que volver otra vez. Volvería otra vez a hacer lo que hice. No jurar. Jamás juré a nadie. Ante ningún hombre. Solamente a Dios. Le pido a él. Nada más. No hay nadie más. Entonces que no vengan a quererme a rear o llevarme como si yo fuera de la tropilla que siga la yegua madrina. Están muy equivocados conmigo. Todos los políticos están muy equivocados conmigo.